A ver, él le decía a Sabela, no me gusta el táctico, no me gusta, no, tenés que jugar así, así, así en 10 el táctico, él se quedó afuera de Sabela, no tiene ganas de nada, a la mañana, no, mañana o a la tarde, lo dejan solo el técnico, un hijo de puta, ahora no quiso jugar porque no lo puso ni a vida ni a la dismanía. Pero están putos, eh, están putos, eh, pero es para matarlo, boludo. Y ayer, ayer, termina el partido, Macherano le dice a Caballero, su forno, mirá lo que te hiciste, la concha de tu madre, empezó a putear, y Pabón le dice, se da vuelta cada vez, dice, basta, no le digas más nada, pobre pibe, no es nada, pues dejá, ya está, ya se lo comió el gordo, lo maté, y Pabón le dice, ¿qué te pasa, nene, pendejo? Pabón le dice, y Pabón le dice, pum, le dio la niapis. Ah, si, 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 va a nadar. ¿Pabón lo puso Macherano? O sea, la niapis, si anda el quilombo, no sale a ningún lado eso. O sea, para el quilombo, no lo hubo así el pendejo. Pabón es un guachiturro. Por eso lo tenés, ya no sé en tu idioma, porque vio a la niapis, salió a la fuente, la señala. Le metió la niapis a un quilombo. ¿A Macherano? Ayer lo jugaron a las 4 de la mañana y le llaman a Burruchaga para que sea técnico ahí. Lo querés Burruchaga San Paoli y yo me entero. Y en la realidad lo mando por todos lados. Burruchaga está con el serrucho para liquidar a San Paoli y va Burruchaga el técnico y Ruggeri el ayudante de campo. Ruggeri...